Muchas gracias queridos compatriotas de Lui Alamut, de Amazonas en general. A todos los chicos que ya están ahí buen rato parados, los que quieran, pueden sentarse también, no hay ningún problema, pueden sentarse. Tranquilita, no, siéntense, no hay ningún problema, no hay ningún problema, siéntense por favor. Porque no tienen por qué estar ahí tanto rato parados ustedes, ¿no? Tomen asiento, no hay ningún problema, ¿no? Porque este es su colegio, así que sin ningún problema, tomen asiento. A Amazonas le tengo mucho cariño, porque en algún momento de mi vida he vivido en Amazonas. He vivido, cuando era oficial del ejército, vine acá justamente para el conflicto del Cenepa, en el año 95. Así que he recorrido parte de Amazonas, pero sobre todo la parte de Condor Canqui, en el PB4 Antiguo, el PBL, Jiménez Banda, PB1. Toda esa zona la he recorrido, he trochado desde Chávez Valdivia hasta el PB4 Antiguo. Así que he convivido con comunidades, Aguajún, One Piece, y por eso le tengo mucho cariño a Amazonas. Todavía recuerdo cuando salí a correr desde el Milagro hasta la Plaza de Armas de Bagua, le llaman Bagua, ¿no? Ahora es lo que antes se le llamaba Bagua Chica, ¿no? Pero ahora no quiero, porque ya no hay ni Bagua Chica ni Bagua Grande, ¿no? Ahora es Utcubamba y Bagua creo que es, ¿no? Muy bien. Y cuando íbamos del Milagro hacia Imasita, que era el último punto terrestre, el último punto carretero, demorábamos más o menos cinco horas, nos llevaban en camionetas en Tolva, y cinco horas. Y pagábamos creo que 30 soles por pasaje, y había que esperar que se llene la camioneta y nos llevaban como ganado. Bueno, así he recorrido, así conocí a Amazonas, fue mi primera experiencia como soldado haber conocido a Amazonas. No conocí esta parte, esta parte bonita de Amazonas no la conocía. Fui de frente a esas zonas con mi tropa a defender el país. Pero después a lo largo del tiempo he venido conociendo a la otra parte de Amazonas. Y la verdad que uno siente cariño, siente identificación con un Amazonas que está surgiendo. Una región que normalmente fue olvidada por las diferentes administraciones que pasaron por el país. Solo algunos datos. Cuando llegamos a gobierno en el 2011, solamente el 30% de las carreteras tenían asfalto. Carreteras que correspondían a la responsabilidad del gobierno central. Ni qué decir lo que corresponde al gobierno regional y a los alcaldes. Porque si el gobierno central no había puesto plata para carreteras, me cuesta trabajo imaginar que le hubiera dado plata al gobierno regional y a los alcaldes para que hagan sus carreteras. Hoy día vamos a dejar a Amazonas al 100%. 97% o 100% de sus carreteras se las vamos a poner asfaltadas. Como ya lo estamos haciendo. Como ya se está haciendo. Hoy día puedo recorrer en pista hasta Nieva. Puedo ir y seguir. Y seguir hasta Sarameriza. Porque hasta allá tenemos que construir y vamos a construir el puente de Nieva. Para me parece que es la Juan Velasco Alvarado, me parece que es la localidad al frente. Para que continúe la carretera que ya se está construyendo. El puente Huahuico. Toda esa zona no había carretera. No había carretera. Era trocha. Hasta Uracusa yo tenía que ir en moto y surfeando todos esos desniveles que había y sobre todo cuando llovía. Todo era transporte fluvial. Hoy día eso está cambiando. Estamos construyendo los hospitales, las escuelas. ¿Cuándo les iban a poner una escuela de esta magnitud? Aquí. En Luya, en Lamut. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo teníamos que esperar? Este gobierno, en transportes, estamos demostrando que le tenemos respeto y cariño a Amazonas. En transportes y comunicaciones, estamos activando el aeropuerto para que haya un circuito comercial. Para jalar. ¿Cuántos compatriotas tenemos en Galilea? ¿Alguien conoce Galilea? La gente de Blas, lo que conoce en Galilea. Muy bien. Condorcán, que hay arriba, al fondo. Un poquito más, pasamos ya a la cordillera del Campanquis y nos metemos ya a Loreto, a lo que es la selva baja. Esas zonas las conozco. Y así le ha agarrado cariño a Amazonas. Y también vamos a hacer que este proyecto nos articule con San Martín, con Tarapoto. Para que la población que vive en la zona de Condorcán, no tenga que sufrir tanto trabajo, tantas penuras para salir a la capital. Vamos a articular con energía, electrificación rural, como ya lo estamos haciendo, a cientos de pueblos y comunidades que no tenían. Que no tenían la electricidad. Y les estamos llevando electricidad a través de la vía esta que sale de Carguaquero, Caclis, me parece que es, y llega hasta Moyobamba y atravesa Amazonas. Estamos trabajando en lo que es salud con los hospitales. Estamos trabajando con lo que es educación en los colegios de alto rendimiento. Que celebro que se hayan puesto de acuerdo, en paz, y hayan ya determinado dónde va a estar el colegio de alto rendimiento. Y espero colocar la primera piedra cuanto antes. Y también la política social. Como nunca, hoy día tenemos más de 2.000 jóvenes de Amazonas que están en los programas de Beca 18. Beca Presidente de la República, Beca Excelencia, Beca Doble Oportunidad, Beca Docente. Y una serie de becas que les está dando, ¿para qué? Para que nuestros hijos, que por temas económicos no iban a estudiar, y se iban a dedicar al comercio ambulatorio o a sobrevivir, hoy día puedan tener una carrera, puedan tener una profesión. Porque yo los he visto. Cada vez que he comandado tropa, normalmente la tropa que es hijo del pueblo, no tiene carrera, no tiene formación profesional. Y después, ¿qué hacen? Sobrevive en la sociedad. Y hoy día, el Perú tiene que ser competitivo. Es por esto que me preocupo por la educación. Es por esto que estoy obsesionado por la reforma educativa. Y para que haya buena educación, también tiene que haber una buena política social. Por eso es que creamos el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social. Y hemos creado programas que antes de esta gestión de gobierno no había. Como es la pensión 65, para los adultos mayores de 65 años. El mismo Beca 18. El mismo Aseguramiento Integral de Salud del CIS, para todos los niños de la primera infancia. Y tantos otros programas como Jalí Warma, que hoy día ya llega a los colegios públicos. Ustedes saben que en Amazonas tenemos más de 124 mil alumnos. Y de los cuales, aproximadamente 122 mil pertenecen a escuelas públicas. Y privadas, 2.500 aproximadamente. Por eso es que la gran carga, la gran responsabilidad en la educación, es del Estado. Eso es ineludible. Y es por esto que este gobierno pone una valla alta en lo que son las políticas fundamentales de lo que es el desarrollo del país. Vivimos ahora un proceso electoral. Muy bien. Que los candidatos que vengan, vengan a ofrecer cosas concretas. Nosotros estamos dejando un colegio de alto rendimiento en cada región del país. En la provincia que la región escoja. La siguiente meta para el siguiente quinquenio debe ser un colegio de alto rendimiento en cada provincia del país. En cada provincia. Esa debe ser una meta para el siguiente quinquenio. Hemos empezado con mil colegios dándoles la jornada educativa completa. Porque la jornada educativa mañosa que nos obligaron al Estado a tener era de cinco horas diarias, me parece. ¿Por qué? Porque ya no se construía colegios y preferían doblar y triplicar el turno de un colegio y para eso recortaban las horas que tenían los estudiantes. Hoy día, como en esos letreros, van a aprender inglés que les va a abrir las puertas al mundo. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, para este año estamos incrementando 600 colegios más con la jornada completa que son siete horas, me parece, ¿no? Muy bien. Y horas lectivas en la tarde. Por eso le construimos el estadio. Para que también se adicione la educación física y el deporte. Su piscina. Para que también practiquen la natación. Porque queremos darle y queremos competir. Queremos hacer que la educación pública sea tan competitiva o mejor que la privada. Para que haya orgullo. De provenir de un colegio público. Orgullo de haber estudiado acá. Veo este colegio y me da gusto. Y me da gusto porque como si yo fuera si yo fuera de Luya, de Lamut y tuviera a mi hijo acá, como no que venga a estudiar acá a la secundaria. No tengo nada que avergonzarme. Este es otro colegio. Entonces, eso es lo que se tiene que seguir adelante. La revolución educativa tiene que continuar. Empezando por un director que se gana meritocráticamente su plaza. Y ya no es a dedo porque es compadre o amigo de alguna autoridad. Tienen que ganársela a dedo. Tienen que ganársela meritocráticamente. Ya no a dedo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Tiene que impulsar el estudio del inglés. ¿Por qué? Hoy día, nosotros tenemos una visión integral de lo que es la Macronorte. Hoy día, Amazonas se beneficia y ve la primera experiencia a nivel nacional del empleo de teleféricos para el turismo. Esta obra, Dios mediante, la terminaremos en este gobierno. En este gobierno la impulsamos y en este gobierno debemos terminarla. Y van a venir más turistas. En estos cinco años se ha incrementado en más del 17% el turismo en Amazonas. Cuando llegamos estaban aproximadamente en 200.000. Hoy día están superando los 300.000 turistas que están viniendo a Amazonas. Y con sus telecabinas va a venir más gente a competir Cuelap con Machu Picchu. Eso es lo que tenemos que hacer. Su aeropuerto, sus carreteras. Y necesitamos que aquí también se aprenda el inglés para acoger a los turistas. Entonces, todo tiene una razón. Nada es al azar. Y es por esto que el siguiente gobierno debe terminar en salud los hospitales que estamos construyendo en cada provincia de Amazonas. Esas son metas concretas que se tienen que hacer. Necesitamos que en el próximo quinquenio se mejore sustancialmente el salario de los profesores y maestros los profesores y los maestros y los trabajadores de la educación. Esas son las tareas que estamos dejando el siguiente gobierno. Necesitamos nosotros avanzar avanzar en lo que es la infraestructura de internet de fibra óptica en banda ancha. Próximamente estamos licitando la fibra óptica para Amazonas. Pero necesitamos que los siguientes gobiernos avancen en la electrificación rural. Avancen en todos los proyectos que estamos dejando también en lo que es agua y saneamiento. Agua y desagüe para todas las provincias de Amazonas para todos los distritos de Amazonas. Esas son las tareas que estamos dejando que hay que completarlas. Es por esto que en este gobierno como nunca hemos comprometido más de 3.200 millones de soles de inversiones para Amazonas y estamos cumpliendo con esto. Necesitamos por consiguiente exigir que los candidatos que quieran postular a ser presidente de la República, a ser parlamentarios por Amazonas respeten estos proyectos de desarrollo. Continúen en el legado de la política educativa, de la política social que estamos construyendo y consolidando en el país, de la política de infraestructura que permite hoy día a Amazonas ser una de las regiones con cobertura casi al 100% de carreteras, que le permita avanzar en lo que es turismo. Ese es el legado que estamos dejando para la región de Amazonas para los siguientes gobiernos. Eso es lo que necesitamos y despertar. Despertar porque no podemos nosotros perder más tiempo, que no haya más luchas intestinas dentro de Amazonas. Todos unámonos empezando por el presidente de la República que en estos todavía meses de gobierno me mantengo en el compromiso de ser un soldado más y ponerme las órdenes de su alcalde, de su gobernador regional para seguir trabajando por Amazonas. Eso es lo que tenemos que hacer y es por esto que me da gusto inaugurar esta obra. Me da gusto que esté avanzando Cuelac. Me da gusto que avancen los proyectos de irrigación como el proyecto Amojao donde ya está el presupuesto para Amojao que son más de 113 millones de soles y que llegando a Lima Agricultura y nuestro gobernador regional Jaime Orna tienen que ponerse de acuerdo y cuanto antes sacamos la norma que permita activar de una vez y darle a estas más de 8 mil hectáreas un amojado para Amazonas. Eso es lo que quiero Amazonas Agricultura Turismo Quiero infraestructura Quiero industrias por Dios quiero que este gobierno pueda dejarles a ustedes el mensaje que nunca se los dejaron no solo que los amamos sino que también los respetamos y estamos comprometidos hasta el último minuto de nuestra gestión con el desarrollo de Amazonas. Muchas gracias a todos ustedes ¡Que viva Amazonas! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.